Hay gente que no sabe lo que quiere y te tiene de juguete. Frases como, es que estoy confundido, es que no eres tú, soy yo. ¿Cómo hay que reaccionar con gente así? Es sencillo, los mandas a volar. Claro que están confundidos, claro que no saben lo que quieren. Mándalos a volar, a encontrarse a sí mismos. Y diles que cuando lo hagan, te vuelvan a buscar, a ver si es que te encuentran ahí. Porque hay fila. No te menosprecies por aquellos que no pueden ver tu verdadero valor. Eres mucho más que un entretenimiento pasajero. Y mereces ser la prioridad en la vida de alguien que reconozca tu esencia y que valore tu presencia. Y además que esté dispuesto a acompañarte en todo este viaje y que lo haga de forma auténtica. Así que levanta la mirada orgullosa de tu fuerza interior y sigue adelante con la seguridad de que mereces un amor que te eleve. Que te inspire y que te haga crecer. Y aunque el camino muchas veces puede parecer una tormenta, recuerda que al soltar todo eso que no te sirve, estás comenzando a abrir espacio para lo que realmente te mereces. Permite que tu luz brille sin restricciones. Porque una vez que te das cuenta de tu propio valor, ya no hay lugar para juegos vacíos o para indecisiones ajenas. Eres un ser valioso, eres completa y eres merecedora de un amor que te llene de forma genuina. A menudo el dolor que resulta de sentirse utilizado puede ser abrumador. Pero es de esos momentos de vulnerabilidad y de decepción en donde tú descubres tu verdadera fortaleza. Aceptar que mereces más allá de las migajas de atención y afecto es un acto de amor propio que te inspirará a crecer y a redefinir esos tus estándares. No hay espacio para relaciones superficiales o incompletas en tu vida. Porque tu valor no se negocia ni se reduce a medias verdades o a indecisiones ajenas. El liberarte de todos aquellos que no pueden ver tu valor es abrir una puerta a un futuro donde el respeto mutuo y la reciprocidad sean esa base de tus conexiones. El camino hacia la sanación puede ser complicado, puede ser desafiante, pero cada paso que das en esa dirección hacia tu propia dignidad te acerca un poco más a la plenitud y a la paz interior que tú tanto mereces. Aprender a soltar a quienes no pueden o no quieren quedarse es un acto de liberación que te permite redescubrir tu poder y tu autenticidad. Confía en tu instinto, en tu intuición y reconoce que mereces ser amada de una manera que sea auténtica, que sea profunda, que no tenga ataduras ni excusas baratas. Recuerda que el amor propio es esa brújula que guía tus decisiones y que moldea tus interacciones con el mundo que te rodea. No permitas que la confusión y que la indecisión de otros noble en tu visión y menoscabe en tu valor. Eres la protagonista de tu propia historia. Tú eres la guardiana de tu corazón y mereces ser tratada con el mismo respeto y devoción que tú ofreces. En cada momento de autenticidad y de autoaceptación te acercas un poco más a la plenitud y a la felicidad genuina que anhelas. Y cuando sientas esa tentación de ceder a la inseguridad o la manipulación emocional de quienes no valoran tu presencia y tu esencia, detente, respira y recuerda a quien eres verdaderamente. Tú eres luz, eres fuerza y eres belleza en su forma más pura y mereces ser apreciada en cada aspecto de tu ser. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir menos de lo que vales. Tú eres infinitamente valiosa y eres merecedora de un amor que eleve tu espíritu y nutra tu alma. Mantén tu corazón abierto a las lecciones que cada experiencia te brinda y confía en que el universo te va a traer todo aquello que realmente te complementa en tu camino. En cada despedida hay una liberación, te acercas un poquito más a esa versión poderosa de ti. Celebra cada paso que das hacia esa dirección, hacia tu propia integridad. Y aunque el camino esté lleno de altibajos y desafíos, no estás solo en el proceso. Estamos todos aquellos que te valoran y te respetan, que te aman como eres, genuina y auténtica. Y que estamos aquí, esperando acompañarte en tu viaje. Confía en esa tu voz interna, en tu voz interior, en esa tu fuerza interior. Sigue adelante con la certeza de que mereces amor en cada momento. Tu valor no se puede medir. Y tu luz es única y merece ser compartida con aquellos que reconocen y celebran tu verdadero ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!